Lo vamos a saber ahora mismo con Mario Álvarez, que está en la región de Magallanes. Marito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marito? Hola, muchachos. ¿Cómo están? Gusto en saludarles. Bonjour, bonjour, les trois, bonjour, les trois. Qué buena música. Me tienen encerrado en esta caja, me tienen encerrado en esta caja. Me tienen encerrado. Oye, sí, está muy, no sé si está, la palabra es lindo el día, pero está bastante agradable, por así decirlo. A diferencia del resto de nuestro país, hoy día tenemos una temperatura que bordea los tres, cuatro grados. Hay una sensación térmica de un grado, pero está bastante agradable. Qué agradable. Perdona, Mario, perdona, Mario. Copacabana, Copacabana. No, pero este sol es como yo, porque no... No, no, no voy a decir nada mejor. Este sol no calienta a nadie, muchachos. Lastimosamente te pega en la cara, qué sé yo. Es muy malo para la visibilidad, para el conducir, pero la verdad que no calienta mucho el sol de Magallanes. Claro. No pasa absolutamente nada. Copacabana estamos, pues mire. Sí, pues. Pero sí está bastante agradable la temperatura, chicos. Gracias, chicos. Oye, me parece que teníamos ganas de bailar. Eso. Sí, bueno, nuestros corresponsales se la juegan. ¡Bienvenidos a Forever! Subiendo el ánimo. Día jueves, chicos, como era caro. ¡Como es, chicos! Buena música. No, es que para Marito con este sol. Y le llega ahí con un grado del sol, pero él ya está en... Ya está en Copacabana. En Río. En Río, Copacabana. ¿Vos se habla portugués? ¿Vos se habla portugués? Oye, antes que sigamos voy a dar un dato que nos mandaron. Es Cantando Bajo la Lluvia con el actor Jim Kelly. Muchas gracias por este dato. ¿El mismo que nos dio el otro dato? El mismo de Arreboles, sí. Saludo para el buen dato ahí. El buen dato, sí. Sí. Ya, Marito. Ya, Marito. Ahora sí te... Ahora sí no podemos... Te escuchamos, ¿ah? Oye, no, está espectacular la mañana, muchachos. Día jueves. Maravilla. Muy tu sol, muy tu sol, muy arena. ¿Dónde están los garotas? Muy tu amor, muy tu amor. Yo sería como un... ¿Cómo se dice? Garoto, garotinho. Garotinho, garotinho. Un garotinho. ¿O se habla portugués? Ya, mira. Mira, mira. Esa. Ya. Oye, nada, espectacular. Se viene un invierno, muchachos, que yo creo que va a estar menos helado que en otros años. Eso es bueno. Por lo que se ha ido dando, yo lo he ido conversando con algunos meteorólogos que no la chuntan a nada, la verdad, pero lo conversamos. Yo no sé cómo Iván Torra ha durado tanto en el matinal. Mucho más entretenido, en el sentido del frío, va a haber menos frío. Sí. Bueno, ¿cuándo vamos a tener nuestro meteorólogo acá del canal? Podría ser cualquiera, si nunca la chuntan. Pero así alguien que no saque el dedo y diga, a ver, puede ser nuestra mano. Podría ser yo, ¿no? Podría ser yo. Sí, pues. Sí, podría ser usted. Ahí inventamos un cargo. Un curso online de meteorología. Un curso intensivo de dos días. Total, nadie la chunta, así queda lo mismo. Hoy se quedó pegado. Se congeló. Mira, está el... Se congeló, se congeló. Está Don Iván. Don Iván. Le mandamos saludos. Don Iván. Mucho respeto para Don Iván. Tantos años de la televisión, pero ahora último no la chunta nada. Pero eso yo creo que no es culpa de los meteorólogos. Yo creo que es culpa de... No, de meteorología. Claro, es culpa de la ciencia. Está la señorita Michelle. Está el señor Gianfranco. Pero bueno. Ahora va a estar un marido. 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 Voy a ser el peor meteorólogo de la televisión chilena, se lo aseguro, pero la vamos a pasar bien. Eso es lo importante, marido. Sí. Eso es lo único importante. Muchachos, yo les había prometido unas imágenes, les había prometido algo, pero... Se pasan lo que... O sea, realmente es increíble lo que pasó en las últimas horas en Punta Arenas. ¿Por qué? A ver. Es increíble. Las imágenes son elocuentes. Un hombre... ¿Ustedes han visto eso del famoso perro muerto? ¿Le ha pasado? Así que uno paga una cuestión... O sea, trata de no hacer como que no pague una cosa. Bueno, yo nunca lo he hecho. Pero... Claro. Sí, yo lo he hecho. Ya, bueno. Ninguna de las personas que está viendo el programa lo ha hecho, me imagino. No, no. Ni ninguno de los que está frente a pantalla ni detrás de pantalla. No, tampoco. ¿Te costó decir eso detrás de pantalla? ¿Te costó? ¿Punto? Saludos grandes a Marcelo Evans. Bueno, ya. No quería decirlo tan... Ya, bueno. La cosa, muchachos. Es que Magallanes hizo noticia por una imagen, señor director, que es increíble. Yo nunca había visto esto. A ver, ¿no? Una persona que se lance desde un segundo piso. Mira, por acá está. Se va a ver en breve. ¿Ya? Esto, muchos dicen que pasó el lunes, pero en realidad ya tengo entendido que pasó el domingo. A las 10 de la mañana, muchachos. Uy, se para. Este muchacho... Este muchacho... Digo muchacho porque no se sabe mucho acerca de la identidad. Esta persona... Sí, caballo. No se sabe tampoco qué es lo que habrá sucedido. Claro. Pero lo cierto es que la investigación principal es que este hombre habría ingresado a este prostíbulo clandestino. Recordemos que la prostitución no es una profesión, digamos, que esté normal... Regularizada. ...por el Estado chileno. Claro, no está regularizado. Obviamente sucede. No, 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 pero es que... Marito, 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 escuchémoslo y nos cuenta, mira. Yo no había visto... Escuchémoslo. Es que está con audio. Está con audio. Escuchemos el video y nos cuenta, mira. Ya, vamos, vamos. ¡Y para donde la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre! ¿Qué pasaste, ah? No, espérate, ¿y ahí lo? ¿Lo salen a buscar, por no? Sí, mira, lo salen a buscar ahora, mira, esta imagen es inotable. ¡Inotable! Ahí con todas las chiquillas. Mira el compadre que viene ahora, en toalla. Ya, pero se estaba despertando para ir a trabajar, se estaba bañando. Pero se está con toalla ahí, por no ser mal pensado. Bueno. Resulta, muchachos, que esto debió haber pasado. Estamos haciendo algunas suposiciones porque hasta el momento, hasta el día de hoy, no hay ningún tipo de investigación. No hay una denuncia ni nada. Pero los antecedentes hablan de que este hombre habría ingresado a este lugar a obtener dichos servicios, no vamos a entrar en detalles, y habría sustraído 500.000 pesos de una de las muchachas en cuestión. De hecho, ahí en el audio se escucha, abre la puerta, abre la puerta, al parecer este hombre habría cerrado la puerta a este lugar en el segundo piso. Claro, claro. Y al verse acorralado, se lanzó, más que se lanzó, trató de bajar. No sé qué le habrá pasado por la cabeza, pero trató de bajar. Obviamente cayó en una altura de, por lo menos, hay unos 3 metros ahí, creo yo. Sí, segundo piso mínimo. Sí, mínimo 3 metros. Claro, unos 3 metros debería haber ahí, y cayó derecho con el pavimento que estaba ahí. Ellos lo persiguen, pero muy poco se sabe sobre qué habrá pasado con los 500.000 pesos, lo habrán logrado detener o no. Yo me imagino que sí, porque con ese borrazo que se pegó, seguramente se habrá, al menos se habrá quebrado alguna costilla. Sí, y no puede correr después de eso, ¿no? Claro. No, no, no. Oye, pero yo pensé que había hecho perro muerto nomás, no que se había robado plata, además. Claro. No, no, esto es realmente increíble la imagen, muchachos. Sobre todo habla de... ¿Sabes qué me ha dado la idea de hablar de... Dicen, no, en Punta Lera es el puro perro muerto, ahora nos van a decir que todos andamos metidos en esas cuestiones. No es así. Pero lo que sí me llama la atención, bueno, la responsabilidad del compadre que realmente podría haber terminado como mucho peor esta cuestión, se puede haber pegado en la cabeza. Y esa es una cámara que estaba. De hecho, esta imagen, esa imagen es actual, donde se ve que ahí arriba hay como una puerta. ¿Se tiró por la puerta? Sí, hace algún tiempo atrás, de hecho había un resbalín ahí, el clásico de ese resbalín, claro, que ocupan los niños, antes había un resbalín ahí, hace unos meses atrás. No sé por qué había un resbalín, pero había un resbalín así, ahí hace unos meses atrás. Oye, pasar de jardín a esto, las cosas como están en el país. O sea, la pandemia, pero ¿qué hizo estrago? ¡Claro! Uy, a ver el rubro, de jardín a... ¡Claro! ¡Claro, claro! ¡Las tías! ¡Las tías no! ¡Las tías del jardín hizo la cara o no! ¡No! ¡No, no! No voy a decir nada mejor, ah, pero... ¡No, no, no! No te asunto, mamá, no. Bueno, pero qué lindo que es Magallanes, ¿ah? Qué lindo que es Magallanes, historias tan entretenidas como este muchacho que arrancó para no pagar, pero además se robó 500 lucas. Mírenlo al compadre. Bueno, nadie sabe lo que va a pasar. Yo me imagino que no va a haber una investigación, porque hasta el día de hoy ya no hay nada, no hay antecedentes de carabineros, solo lo que se informó de algunas personas que estaban en el sector, algunos que los funaron incluso. Pero más allá de eso, no creo que pase, no creo que suceda algo distinto. Si no, bueno, les voy a ir contando, pero claramente yo después de eso voy al hospital, porque realmente, o sea... ¡Claro! Se cayó feo. Con las 500 lucas voy y pago a la clínica para que me peguen los huesos que me quieberé. ¡Claro! No, yo con las 500 lucas voy, voy a... me compro un ibuprofeno, un paracetamol, me voy para la casa y... ¿Qué es lo que pasó? ¿En ese cocailladito nomás? Claro, el hombre, mira, yo creo que todo el mundo va a saber quién es él cuando empiecen a cachar las fechas y todo, y si es que llegó al hospital a atenderse, van a saber perfectamente quién es él, por la ropa y todo. No, yo creo que lo vamos a saber antes, Marito. Pero yo soy un poco más inteligente, voy y pago en una clínica y digo, oigo, por favor no le cuente a nadie que estoy acá, toma ahí, si es Luquita ahí para que... Oiga Marito, vamos a verlo antes, ¿sabe por qué? Porque es verdad que usted está con el hombre ahí para entrevistarlo, salúdelo. ¿Lo tiene o no? Sí, está acá. No, no quiere, no quiere, no quiere, espérate, no quiere... Pero póngase la chaqueta y que usó esa cafecita. Espérate, espérate. Ah, no, no, me dice... Espérate, que está sentado aquí conmigo. Lo que pasa es que me dice que conoce a parte de la producción. ¡Oh! No, no, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Espérate. No, 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 que... Que te dice que ese día también... Espera, espera, espera. ¿Te va a pedir plata? No, no voy a hablar nada más de este caso, muchachos. Ya tengo 200... ¿Cuánto? 250 mil pesos no hablo más del tema. 250 mil pesos no hablo más del tema. Vamos. Ok. Ya, pasemos al siguiente tema, muchachos. Había una segunda parte del video, ¿ah? Y la segunda persona que caía, al parecer la conocíamos. Pero esa la cortamos. Esa se cortó. Se cortó, se cortó. Oye, pero mira, pero mira, la imagen es notable, o sea, es un meme andante. Y el muchacho ahí saliendo como para resguardarse con la toalla. ¿De veras? No, increíble. Ah, sí, porque con el frío de Punta Arena. Claro. Dice el dire, caer así, con frío, o sea, los huesos... Uy, el dolor después, porque de haber estado en el cuerpo... Además, lo que a mí me llama la atención, bueno, ese sector de la ciudad es muy connotado, muchachos, porque muy cerca de ahí es como un sector antiguamente llamado el Barrio Rojo, porque había muchas choperías, muchos lugares donde estaban estas muchachas, qué sé yo. Pero esto está muy alejado de aquello. O sea, está cercano, no tan lejos, pero ese lugar generalmente... Claro, por ahí había un jardín. Yo recuerdo que ahí hubo un jardín de niños. Estoy casi seguro, estoy casi seguro que es ese lugar. Pero además, lo que me llama la atención es que se ve poco tránsito de autos, porque eso fue un domingo en la mañana. Si ustedes revisan la cámara de seguridad, van a ver automáticamente la fecha y la hora. Había muy poca gente a esa hora. O sea, el hombre quizás de qué horas estaba ahí. Pasó toda la noche. Lo pasó bien. Seguía con platita para el desayuno. 500.000 pesos. Pero tuvo que cerrar así su jornada con un porrazo. Pero cómo se le ocurre tirar. Es que a lo mejor se dio cuenta de que... Ya. No, no, sí. Después por interno seguimos suponiendo, Marito. Sí, lo cubramos. No hay problema, no hay problema. Tengo varias teorías. Vamos mucho más, vamos mucho más. Ay, cuando venga en vivo lo cubramos con todo. No, tengo algunas teorías. Oh, perdón, 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 perdón. Ahí sí. Tengo algunas teorías. Tengo algunas teorías. Pero ahí las compartimos. Sí. Perfecto, Marito. Bueno, ¿qué más nos va a contar de la región de Magallanes, querido Marito? Tengo dos cosas. Una era una promesa que yo les tenía. Sí. Y las pasamos a ver de inmediato. Hay imágenes maravillosas de lo que fue esta celebración del solsticio de invierno, muchachos. Que es maravilloso. Es espectacular lo que sucedió hace algunos días atrás. Son imágenes que me proporcionaron mis amigos de The Good Things, Cristian Martínez y Renata Miranda, que realmente han hecho un trabajo increíble. Son grandes amigos audiovisualistas con los que siempre trabajamos juntos. Y ellos estuvieron ese día. Recuerden que yo había estado en Puerto Natales y yo les prometí que iba a tener esas imágenes. Y ahí está. Esta es la celebración del famoso Jaim, el famoso ritual que yo les había comentado en algún momento de iniciación. Pero también parte del ballet austral que estuvo haciendo algo increíble. Una representación pictórica, una representación de baile, de tradición del pueblo Selknam que habitó. Y que estará en el recuerdo de toda una cultura. Así que espectacular, maravilloso lo que sucedió con el Jaim, con este solsticio que comenzó hace algunos días atrás. Precisamente el 20 fue esta celebración. El invierno comenzó el 21 y que reunió a más de 1500 personas en torno a este tradicional evento, a esta representación. Pero a más de la banda Al Toque Pablito, que es una banda de cumbia regional. Y de algunos otros artistas regionales que estuvieron participando de esta celebración, muchachos. Qué bonito, de verdad que sí. Qué lindo, qué ganas de haber estado ahí en esa festividad. De verdad, muy lindo. Y qué bueno que todavía se siga haciendo esto. Que siga marcando cada año este solsticio de invierno, esta festividad. Esta especie de ritual también para muchos puede ser. Recordar que acá está la cultura Selknam, que la hablamos el otro día en profundidad. La estuvimos comentando hace cuánto tiempo que existen. Luego pasan a ser llamados los Onas, que son los actuales, ¿cierto? Y que en la región de Magallanes aún vive mucha gente que pertenece a esas culturas. Así es, y que se conmemora también. Porque pensemos, tierra del fuego. Tierra del fuego, de limpieza, de pureza, también de un cambio de ciclo. También relacionado con las cosechas muchas veces, estos solsticios. La verdad que es muy lindo revivirlo de manera cultural, pero siempre rescatando también lo que son los orígenes. Así es, claro. Y no estamos lejanos a esto, ¿ah? Muchos de nosotros pueden tener raíces en los pueblos originarios. Y yo creo que la mayoría. Así que ahí están estas imágenes hermosas que nos envían Marido. Las estamos revisando. Sí, no, es maravilloso lo que sucedió con el solsticio de invierno, muchachos. Que es una tradición muy importante. Y lo que ustedes mencionan es algo vital. De entender que muchos de nosotros probablemente, bueno, uno no puede decir probable. De hecho, hay estudios, hay compañías privadas que se dedican a buscar los orígenes de las personas. Y en Sudamérica nosotros somos todos mestizos, digamos. Somos parte de una gran conjunción de tradiciones, de lugares. Algunos que han venido de más lejos, otros de más cerca. Pero lo cierto es que uno debería ser portador de esas tradiciones. Y la crítica que yo le hago generalmente a la educación, al gobierno, que ojalá que en esta pronta constitución se enseñe más sobre los pueblos autóctonos de nuestro país, de América Latina. Pero sobre todo en los lugares tan bonitos como los Selkram, los Yaganes, los Kaweshkar, que son diferentes tribus que están todavía. Yo digo que todavía están porque son tesoros vivos que merecen ser estudiados y conocidos por la gran mayoría de nuestro país. Así es, Marito. Bueno, bonita celebración. ¿Usted pudo estar presente? ¿Se pudo acercar al lugar? ¿O se enteró? Yo justamente no estuve porque estaba en Puerto Natales ese día. Pero nada, yo he tenido la oportunidad de estar muchas veces en ese lugar. Es algo que la gente ya conoce. Pero lo que más llama la atención son estas grandes fogatas que hablan acerca de la Tierra del Fuego. Ustedes saben que lo conversábamos cuando se descubrió, más que se descubrió, cuando llegaron los colonizadores a este lugar, les llamó la atención lo que pasaba al otro lado del Estrecho de Magallanes, que es por venir, que estaba a mi espalda. Cruzando el Estrecho de Magallanes se veían muchas fogatas. Por eso se le llama Tierra del Fuego a esa gran isla. Exacto. Marito Álvarez, muchas gracias por estar con nosotros. Oye, y ojo, que me despido con la última imagen. Se fue tomada esta mañana, muchachos. A ver. Se las muestro para que vean cómo estuvo o cómo está la jornada. Estas imágenes son del humedal Tres Puentes. Yo estuve en la mañana por ahí. La laguna está congelada, muchachos. ¡Mira! Ahí están los patitos caminando sobre la laguna. ¡Qué precioso! Yo les estaba tratando de tirar algo así como ya, buscabros, caminen y no me pescaron mucho. Ahí me pescaron más. Oye, es impresionante. Es impresionante. Es como imagen de película. De Alaska. De Alaska, de dibujo animado, muchas veces. Sí. Ese lugar, muchachos, es un lugar que está a la entrada de Punta Arenas. Es una área protegida que consta de cerca de 72 hectáreas. El 25%, eso sí, de este lugar. Estamos hablando un poquito más de 17, 18 hectáreas. Está protegida. Es un área muy bonita donde habitan hasta, por lo menos en verano, en invierno, se van algunas de esas especies. Hay muchas especies de aves que llegan a este lugar, cerca de 12 anidan en este lugar. Son especies distintas. Está el pato real, el pato juarjual. Hay varios patitos que llegan a este lugar, incluso flamencos, que se ven al final de la imagen. Obviamente no tengo la capacidad de poder llegar hasta allá porque no se puede entrar, digamos. Es un lugar donde uno no puede, digamos, interrumpir. Pero es espectacular lo que nos ofrece el humidal Tres Puentes, que estuvo congelado esta mañana. Obviamente es una capa de hielo muy leve. Yo creo que si me hubiera puesto ahí, seguramente caía hasta menos, hasta 6 metros bajo el agua, seguramente. Pero es muy linda la imagen de estos patitos que estuvieron ahí esta mañana, muchachos. Qué hermoso. Sí, hermoso. Me acordé de ese mononimado de Chili Willy, que hacía, ese pingüino, que hacía como el del círculo y pescaba. Yo tengo un parecido con Chili Willy, pero después de haberse caído de un edificio y de un segundo piso, arrancándose. Y de haberse llevado 500 lujos. Oye, yo sé que está protegida esa laguna y todo, pero que gana de igual como de pisar un poco, ¿no? De hacer así. Bueno, hay otra laguna en Punta Arenas que en algún momento, ojalá, se den invierno. Se las voy a mostrar que es el Parque María de Eti, que está un poquito más lejos. Que ahí toda la vida se practicó andar en trineo, en patines de hielo y todo, cuando se congelaba la laguna. ¡Wow! Ya, Marito, hay tanta cosa linda en nuestro país que cualquier cosa que pasa allá en el sur, de lejano, acá en el centro, usted nos va a contar. Gracias, Marito, querido. Sí. Les mando un abrazo, que tengan linda jornada. Saludos a todos. Disfruten, pásenlo bien. Yo recién me fui a vacunar con mi cuarta dosis en estos momentos. ¡Uy, aguante! Aguante. No, mentira, mentira, mentira. Mentira, sí, lo siento, lo siento. Estoy perfecto. Y debo destacar el trabajo de la gente del área de la salud, que es increíble, es impecable. Creo que me demoré más incluso en estacionarme. Mira. Buenísimo. Buen dato también, ¿eh? Sí, buen dato. Y sí, nunca está de más. Y hay que aprovechar. Si nunca está de más, recordar y darle el reconocimiento a todo el personal de salud que durante todo este periodo se ha puesto. Pero ha sido primordial para todos los chilenos. Nos vemos el martes. Gracias, Marito. Chao, chao. Besos. Chao, qué bueno, Mario Álvarez, ¿eh? Todos nuestros corresponsales, ¿eh? Sí, son secos todos. Tirándole.